Incofer brindará servicios especiales de pasajeros durante este fin de semana para que puedan asistir a las actividades del Transit Arte 2024. Los invitamos a que revisen los horarios especiales en nuestra página web y redes sociales. Se estarán brindando servicios desde Alajuela, Heredia, Cartago y San José. Las tarifas son las mismas que aplicamos durante la semana.